¿Qué tal amigos? Soy Andrés Fuentes y esto es el Show de los Universitarios. En esta cálida mañana, en esta fría mañana, vamos a visitar las diferentes universidades de acá de Trujillo. UPAO, UCB, UNT y la UPN. Acompáñanos a ver cuán cultos son nuestros estudiantes. ¡Vámonos! Ahora estamos con los primeros participantes de la Universidad César Vallejo. ¿Tu nombre y carrera? Rodrigo Aránguez Rodríguez, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Andy Sánchez Rivera, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hélder Bocanegra. Pérez Azcape Kevin. Ayu Tiniano. Daniela Reyes. Caterina Dávila. Jorge López. Yo soy Merari. José Is. Noely Carolina Focalcil. Nicole Vargas. Brian Carole. Micaela Chilón. Me llamo Benny Álvarez y mi carrera es en Comunicaciones y Audiovisuales porque soy cantante y quiero ser productor una vez. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la bebida nacional del Perú? ¿El agua? ¿El agua? ¿La Inca Kola? De mi me encanta gaseosa. ¿La Fanta? Inca Kola, Inca Kola. ¿La bebida nacional del Pisco Sour? ¿Seguro? ¿Sí? Pisco Sour. La verdad no lo sé, pero podría considerar la chicha de Jora. ¿La chicha de Jora? La cerveza, ¿no es? El Pisco. ¿Bebida nacional? No se lo ocurre, la verdad. ¿Algo que se te ocurra? ¿Bebida alfólica o algo? Sí, natural. ¿Cuál es la bebida nacional del Perú? ¿Solamente hay una? ¿Bebida? ¿La chicha de Jora? ¿No? Sí. ¿Te ha dicho bebida alcohólica? No, has dicho bebida. Viva nacional del Perú. La chicha morada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Te ha dicho bebida? No ha dicho bebida. Sí, pero la cerveza acá, una respuesta muy concreta y precisa. La chela, ¿pe? La chela. ¿Qué marca? Trujillo, ¿pe? Trujillo, no es marca Trujillo. Dice Trujillo, ¿pe? O alguna bebida. ¿Estás seguro? No. Sería el Pisco Sour. ¿Por qué? Porque es la bebida nacional alcohólica número uno. O sea, yo conocí por cultura general que nuestro profesor en un colegio nos decía que el Pisco Sour es la bebida nacional. ¿La cerveza o el Pisco? Pisco. ¿Seguro? Sí. ¡Sí! Correcto, muy bien, muy bien. La respuesta es Pisco Sour. El Pisco. Obviamente estoy seguro. Y el Pisco es una bebida. Ya, bueno. Es que eres negra, por eso la chicha. ¿Seguro? El Pisco Sour. ¿Seguro? Ah, el Pisco Sour. Sí. Pisco Sour, pues. ¿Pisco Sour o la chicha de Jora? Pisco Sour, luego tomo. Correcto, buena, buena. Inca Cola. La bebida nacional del Perú, Inca Cola. La bebida, bebida. Nacional el Perú. Ah, la bebida nacional. ¿Puede ser la chicha de Jora de Andina? No, claro, pero los Andes. Hay otra, hay otra, hay otra. De los Andes. No, pero todo el Perú, P. La chicha morada. Sí, el Pisco. ¿El Pisco o la chicha? Decían. El Pisco. La chicha de Jora. El Pisco. La respuesta correcta es... El Pisco. Obvio, muy bien, muy bien. ¿Cómo la tiene que...? El vino. ¿El Pisco? El Pisco, el Pisco. No, no. ¿O el vino de cascas? No, el Pisco, el Pisco peruano. El Pisco peruano. Claro, el Pisco. El Pisco. ¿El Pisco? ¿Segura? A ver, le voy a dar una oportunidad. El Pisco. El Pisco. El Pisco. Correcto para los tres, muy bien. Sí estudian estos chicos. El Pisco. ¿Segura? Sí. ¿100%? Sí. Muy bien, correcto. ¡Hora de su barra, por favor, enfocan a su barra! No, el Pisco. ¿El Pisco o la chicha de Jora? No, el Pisco, el Pisco. El Pisco. Pero yo soy de Chile, tengo familia chilena. Mita, mita. Mita, mita. Muy bien, ahí te repartes. Bueno, correcto. El Pisco, el Pisco. El Pisco Sour. ¿Estás segura? Sí, Pisco. Sí. Correcto, buena, buena, estuvo bien. La chicha de Jora. ¿Segura? No, por eso, pregunto. No, no sé, la verdad. El Pisco. Sí. Pisco Sour. ¿Seguro? Sí. El Pisco. Pisco. ¿Seguro? ¿Bebida nacional de Perú? Yo creo que en Cacolá. La bebida nacional del Perú. ¡Pisco Sour! ¡Pisco Sour! A ver. A ver, cola, funding a cola, ¿no? No, no, el Pisco. Ah, Pisco, Pisco, Pisco. Bueno, está bien, correcto. Pisco, Pisco, muy bien. Pisco. El Pisco es correcto, muy bien, muy bien. No sé, el Pisco. ¿Se supone que es el Pisco? ¿Segura? Ah, no, no, la chicha de Jora. ¿Segura? No sé. No, no sé. El Pisco estaba bien, correcto, muy bien. El Pisco. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque por todos los lados me preguntan, ¿no? ¿Tú ya has probado el Pisco Sour y todo eso? A mí me preguntan esas cosas. ¿Y has probado alguna vez el Pisco Sour? Sí. ¿Qué tal es? De borracha, bien rápido, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los países limítrofes del Perú? Ecuador en el norte, Colombia, Bolivia, Chile en el sur. Ecuador, Brasil, Argentina, Chile. No, Argentina no. Chile. Vamos en orden. Por el norte. Ecuador. Por el sur. Por el sur está Chile. Por el este. Brasil. ¿En total cuántos son? Bolivia creo que son cuatro. 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 Tres. Ya, tres. Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. Bolivia, Ecuador, Colombia. Bolivia, Chile y Brasil. ¿En total cuántos son? Cuatro. Cinco. Son cinco. Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur, Chile y Bolivia. Por el este, Brasil. Y esos son los países. Por el norte con Ecuador, Colombia. Por el sur con Bolivia, Chile. Y por el este con Brasil. No sé, me agarra frío. La que yo ingresé por otras cosas en el examen, pero no por geografía. Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. ¿En total? Cinco. Cinco. ¿Esto correcta? Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur, Chile y Bolivia. Y por el este, Brasil. ¿Por el oeste? Por el este no, por el centro pacífico. Ah, muy bien, bueno, ya. Por el norte, está Ecuador y Colombia. Por el oeste, está el océano pacífico. Por el este, Brasil. Y por el sur, está Chile. ¿En total es? ¿Cuáles son? Bolivia, Chile y Bolivia. ¿En total cuántos son? Cinco. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Correcto. ¿Por el norte? Colombia, no. Este, Ecuador, sí. ¿Por el sur? Chile. ¿Por el este? Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur, Bolivia y Chile. Por el este, Brasil. Bueno, no está mal, no está mal. Colombia, sí. Ecuador, no. Ecuador, sí. Ecuador, no. Ecuador, sí, creo, no. Ecuador y Colombia, pero no. Ecuador, Brasil, no. Ecuador, Colombia, Brasil. Yo sé Chile. Para el sur. A ver, acá tenemos a un capo. Por el norte. Por el norte está Ecuador y Colombia. Y por el sur está Chile, Bolivia. Y por el este está Brasil. En total, ¿cuántos son? Cinco. Muy bien, correcto. Este alumno sí es destacado, me acuerdo en su aula. Muy bien, muy bien. Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur. Sur. Chile. Por el... Por el este. Brasil. Brasil y Bolivia. En total son... Cuatro. Cuatro. Pero yo te dije, pues, te dije los cuatro. ¿Te dije los cuatro? No, te dije los cuatro. Pero... Ah, ya, bueno, bueno. Te dije cuatro, te dije cuatro. Son cinco. Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur, Chile y Bolivia. Y por el este, Brasil. Si está Chile, está Bolivia, está Ecuador. No, no, son tres. Porque... Son tres nada más. Porque Perú está a caloría del mar. Del... Del... Del Pacífico. Los países limítrofes con Perú son cinco. Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur, Chile y Bolivia. Y por el este, Brasil. Por el norte. Por el norte. Por el sur. Brasil. Por el este. Gracias. De nada. Brasil. A ver, pon en orden. Por el norte. Ay, no sé. Colombia. Por el sur. Por el sur. Por el sur es... ¿Qué? Por el este. Chile, Argentina. No son ellos. No sé. Para explicarte, ¿eh? Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur, Chile y Bolivia. Y por el este, Brasil. Ah, ya. Muy bien. Estudies, ¿eh? Por el norte. Ecuador. Por el sur. Chile. Por el este. Argentina. En total, ¿cuántos son? Son algo de... Cuatro. Como tanto Brasil también. ¿Estás segura que Argentina es? No, pero sí. Sí, sí. Sí, bueno. En total, son cinco los países limítrofes. Y Argentina no es. Por el norte, Ecuador y Colombia. Sí, más allá. Sí, un poquito más allá estaba. Por el norte, Ecuador y Colombia. Por el sur. Bolivia y Chile. Y por el este. Por el este. Brasil. Por el norte, Ecuador. Colombia. Por el este. Brasil. Por el sur. Por Bolivia y Chile. Porque Argentina es con Bolivia y con Chile. No con nosotros. Correcto. Estos alumnos sí han estudiado. ¿Dónde han estudiado? A colegio claretiano de Trujillo. El mejor colegio. Ya estoy de por mí mismo. Porque creo que es Bolivia, Ecuador. Creo que Brasil también. Ya. ¿Qué más? Falta uno, ¿no? Faltan dos. Faltan dos. Chile. Chile. ¿Ya? Falta otro. Argentina no. Colombia, Colombia te voy a decir, ¿no? Colombia. Muy bien. Correcto. Sabe más que nosotros. Me parece excelente. ¿En qué año fue la declaración de la independencia del Perú? En 1821 se firmó el acta de la independencia y en 1824 se dio la última batalla contra el ejército español para poder liberar el Perú. ¿En resumen? 1821. 1821. 1821. 1821. 1821. ¿Estás segura? Sí. Punto para los dos. Muy bien. El 28 de julio de 1821. Sí. ¿Estás segura que en 1821? ¿Tienes que cerroche con él también? Ya no importa, sí. Sí. Muy bien. Correcto. 28 de julio. ¿En qué año? 1900... Aguanta. ¿1900? ¿Estás bien? 1921... No, espera. En 1821. ¿En qué mes y qué día? El 28 de julio. Eso no sé. Un aproximado, una idea, una idea. No sé, ¿cuándo será? Más lejito, pero... 19... 1921. 1921. O 1700 también. Claro, una de las tres. No, dije de los 800 y de los 200. ¿Qué? Mil... Novescientos... 28. ¿Qué? 1928. Bueno. 1821. ¿Qué mes? 28 de julio. Este, don José de San Martín. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ah, no sé a la hora. Pues, ¿tú sabes? Yo sí. A ver, dilo. A las 6 de febrero. A las 6 de febrero. Claro, él estaba ahí. Él estaba ahí, pues. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Síguenos en las redes sociales como el Show de los Universitarios y comparte el video. Tal vez así reconozcas a alguno de tus amigos. Ahora lo dejo con nuestro amigo, Benny, que es invitado especial desde Alemania. Él va a tener unas palabras que decirnos. Bueno, amigos, compañeros. Me llamo Benny Álvarez. Soy de Alemania, como él estaba diciendo recién. Y, bueno, fallé en dos preguntas, pero voy a averiguar que para aprender más sobre ese hermoso país que se llama Perú, que tiene una cultura espectacular y, bueno, que tiene comida increíble, como ají de gallina. Y sí, este, claro, síguenos en las redes sociales, en las redes sociales, en el Show de los Universitarios, exactamente. Me llamo Benny Álvarez y muchas gracias.